Bueno, tenemos nuevo video sugerido por Luis Miguel Tú me hubieras dicho siempre la verdad Y si, este Luis Miguel no canta O bueno, no sabemos si es que canta en los comentarios Él no lo puede decir Pero nos ha dicho que hagamos el Tiger List de los clubes de Ecuador a nivel histórico Los de la Liga Pro Y como acá es lo que ustedes piden El tío Vive Food lo hace Veamos los cuatro niveles que tenemos para hoy Que son Vive el fútbol Que son lo más tot de lo más tot Los mejores equipos Los más grandes históricamente Luego tenemos la de respetables Obviamente equipos de mucho respeto Y que están muy cerca a los de Vive el fútbol El tercer casillero es para los de algo de historia Equipos que al menos han campeonado una vez en la Liga Ecuatoriana Y por último los de un chiste Equipos que en toda su historia no hicieron nada importante Eso tuvo que doler Bueno, comencemos Bien, tenemos el 9 de Octubre Un equipo que define perfectamente un chiste Nada, prácticamente nada de historia Una que otra participación destacada en la Liga Ecuatoriana Pero no ha hecho mucho Luego tenemos el Barcelona Ay, ay, ay No, es que vive el fútbol Ni siquiera para dudarlo El más campeón del fútbol ecuatoriano A nivel de ligas El que más hinchada tiene Estadio bellísimo Fue el equipo ecuatoriano Que más veces ha jugado una final de Copa Libertadores No la ganó Pero es un equipo altamente competitivo En los últimos años se metió a semifinales Nada que decir El Barcelona, un equipo que vive el fútbol Un equipo como nos guste en el canal Bueno, el Delfín es un equipo que lo voy a colocar con algo de historia En los últimos años estuvo peleando entre el cuarto, segundo lugar Y hace no mucho se le dio por fin Y fue campeón, ¿no? Aparte se metió hasta octavos de Libertadores Delfín, un equipo algo de historia Bien, el Nachito, el Nachito Yo creo que para llenar todos los casilleros Al menos con un equipo Hasta este momento El Nachito podría ir en respetable A ver, el Nacho es un equipo que podría ser vivo el fútbol ¿Por qué? Lo que es obvio 13 veces campeón del fútbol ecuatoriano Un equipo que solamente juega con futbolistas ecuatorianos Y para mí por eso es respetable Pero el tema de los descensos Y que muy pocas veces destacó afuera Me hace pensarlo Yo veo que es un equipo respetable Aparte que Tiene que haber una distancia entre los equipos que viven en el fútbol Y los respetables Así que yo creo que el Barcelona Evidentemente es más que el Nacho Entonces Me parece que el Nacho está bien posicionado En este segundo casillero Es un equipo que come en la segunda mesa El Barcelona come en la mesa de los más grandes Es que sí entendí la referencia Y luego tenemos el Deportivo Cuenca Un equipo que ha sido campeón del fútbol ecuatoriano Y ha tenido algunos subcampeonatos ¿Verdad? Algo de historia Algo de historia El Emeleto El equipo coqueto El equipo coqueto El Emeleto ¿Te acuerdas que te duele Coqueta? O me estoy equivocando Bueno El Emeleto es un equipo Igual que el Barcelona Con mucha hinchada Estadio bellísimo Mucha historia Es el equipo con más subcampeonatos De la liga ecuatoriana Con 15 Además fue campeón 14 veces Y aunque sea descendido Es un equipo que De cualquier forma Se ha mantenido bastante bien En primera división Buenas participaciones Yo creo que es un equipo que vive el fútbol ¿No? El Macará Un chiste El Aucas A ver Fue campeón por primera vez Este último año 2022 Pero Hay que destacar Una cosa El Aucas Y es que es un equipo Que a lo largo de la historia Se metió algunas veces a la final Se metió a pelear el campeonato Así que Algo de historia Olmedo Olchiste Independiente del Valle De mis favoritos Del fútbol ecuatoriano Si, sin ninguna duda IDB es de Mis equipos favoritos En el fútbol de Ecuador Es de lo mejor que hay Evidentemente Y creo yo que Merece estar Por supuesto que si Entre los equipos Que veo en el fútbol Pero Si no puse al Nacho Que tiene tantos títulos Locales A lo mejor debería poner A IDB de segundo Es que a ver La historia es Es larga ¿No? Y poner a IDB Ya como en En lo más top De lo más top Del fútbol ecuatoriano Sería quizás Solamente quizás Y respetar la historia A lo mejor De acá A unos No sé Que se yo Diez años No hay duda No habría debate Los rayados Deberían estar Si o si En lo más top De lo más top Pero ahora Si que me podría A dudar un poquito ¿No? Es un equipo respetable Vicampeón De la Copa Sudamericana Finalista De Libertadores Campeón Del fútbol ecuatoriano De la Supercopa De Ecuador Le ganó al Flamingo En el Maracaná Para ser campeón De la Recopa Yo creo que este equipo Es recontra Respetable Inclusive más que el Nacho Más allá de que Puede con solamente Ecuatorianos El Nacho El IDB Es el equipo Que más respeto Me genera Para mí en Ecuador ¿No? Yo no sé Qué piensan ustedes ¿Lo coloco en vivo El fútbol? ¿O lo dejo en respetado? Yo creo que acá Nos metemos una disyuntiva A mí me gusta mucho Independiente De lo ahí Es de mis equipos Favoritos En el fútbol Sudamericano El equipo que más me gusta En el Ecuador Y creo yo Que deberíamos colocarlo Quizás más arriba Pero una vez ¿Qué dicen ustedes? El Deportivo Quito Un equipo con algo de historia De todos los equipos Que tienen algo de historia El Deportivo Quito Es el que El que más tiene ¿No? Cinco veces campeón Del fútbol ecuatoriano Si es que no me estoy equivocando De los equipos Más importantes de Quito Sí Yo creo que es un equipo Con algo de historia ¿No? A ver Tiene casi la misma cantidad De títulos que IDB Solo que los de él Son locales IDB resalta Por haber ganado Casi todo afuera Internacionalmente Así que Sí Yo creo que algo de historia Algo de historia No sé si subirlo Si subo al Deportivo Quito A IDB lo mando A vivo el fútbol ¿No? La Liga de Quito Otro equipo que vive el fútbol Tranquilamente El equipo más importante Del fútbol ecuatoriano Ojo No el mejor No No el más grande Pero sí el más importante ¿No? Campeón de Copa Libertadores Campeón de Copa Sudamericana Ganó dos recopas Le ganó Fluminense En el Maracaná Finalista del Mundial de Clubes No sé si a algunos Les suena eso No es que este equipo Es bárbaro ¿Cómo no decirte que un equipo Finalista del Mundial de Clubes No vive el fútbol? Por supuesto que lo vive Bueno el Everest Uno de los primeros campeones De Ecuador Algo de historia Portoviejo Va para acá La Católica intentó En los últimos años Pero no le alcanzó Y ha sido un chiste Finalmente Y Ambato es otro De los equipos Que por más que ha querido Hacer algo en el fútbol Ecuatoriano No lo ha logreado Entonces Así queda Mi Tire List Mira ese potencial Bien En este momento del video Donde se supone Que ya hemos terminado Haciéndolo lo más rápido posible Y donde te comenté Bueno que otro dato Viene la disyuntiva del video Así como en el pasado Con los equipos peruanos Decíamos Si Cienciano Merece estar entre los tres más grandes Acá con IDB Es mucho más parejo Porque IDB Ha sido campeón ecuatoriano IDB en los últimos años Ha sido terrible Aparte No es campeón de Sudamericana una vez Es campeón de Sudamericana dos veces Campeón de Recopa Fue finalista de Libertadores No es que Es un equipo sólido Tiene un estadio muy bello Pequeño pero muy bello Poco a poco va ganando hinchada O sea yo A mi personalmente Me encantaría Meterlo en vivo el fútbol Lamentablemente No estamos en vivo Si no la gente Podría dar su opinión Guiño Guiño Me encantaría Que hagamos en vivos así Deja en los comentarios Si te gustaría Que hagamos algunos en vivos Para ir charlando Conversando sobre fútbol Pero para mi Definitivamente la disyuntiva Dime IDB Debe estar en vivo el fútbol O lo dejo en respetable En 10 años no tengo dudas De lo que va a pasar Pero hoy Vamos a ver Así que Cierro con esa duda En los comentarios Ahora reviéntenlo IDB Respetable O vive el fútbol Nos vemos Chau Cierro con esa duda